¿Qué es lo que se puede preguntar a Pilar? ¿Qué es explicar una compañía que está en tantos ámbitos, que aparece con tantas etiquetas, hablando ya en digital, y que a veces cuando te pregunta alguien, ¿y qué hacéis vosotros? Yo me voy a atrever a decirte que viendo que estáis en temas como tecnología de datos, inteligencia artificial, la nube, educación, publicidad, el mundo del software, del gaming, ¿te atreverías a definir a Microsoft en un tuit, así en modo tuit o no? Porque es complicado, y si no, no pasa nada, pero por lo menos, ¿cuál sería la esencia? Bueno, bienvenidos primero, bienvenido Javier, y gracias por estar aquí. Sí, yo creo que una empresa, una organización tan grande y tan compleja como la nuestra, y con una historia, es difícil de definir en un tuit, en los 180 caracteres, pero me atrevería a empezar por donde todo empieza, que es por nuestra misión como compañía, que definimos hace ya tres años, y que tiene que ver con empower people and organizations to do more, to achieve more, to achieve, conseguir aquello que quieran conseguir con tecnología. Entonces, si empezamos por ahí, realmente es muy fácil estar en el momento en el que están las organizaciones y las personas, en términos de su relación con la tecnología, de qué quieren hacer con la tecnología, y ponerse a su disposición, desarrollar tecnología para hacer aquello que se quieran proponer hacer. Ese sería el tuit, y bueno, llevar eso a qué significa en términos de a qué nos ocupamos, en qué estamos en este momento. Pues estamos en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y estamos en todo lo que tiene que ver con el cloud, con la nube. Y últimamente, con llevar la nube a lo más cerca posible de nuestros clientes, llevarla a los dispositivos, llevarla a sus data centers, llevarla lo más cerca posible de las personas y de las organizaciones. Me encanta, me encanta lo de, o sea, son misiones que comparto totalmente, es decir, intentar ayudar a la gente a que a través de la tecnología accedan a una vida mejor, más competitiva, más plena, es fantástico. Y me decías que a través del cloud y a través de la inteligencia artificial, que son dos cosas que en el fondo también van unidas. ¿Cómo le podríamos explicar al mundo que pueda leer esta revista, que son unos cuantos que leen en papel, pero, o sea, ¿cómo la inteligencia artificial va a mejorar la vida de las personas o de las organizaciones? ¿Qué es lo que está pasando en este entorno? Sí, yo creo que ya está pasando. Ya está, ya es, se me ocurren muchísimos ejemplos, y comentamos algunos, donde ya hay inteligencia artificial en nuestro día a día, ¿no? Inteligencia artificial en un teléfono, inteligencia artificial en el email, en las herramientas que todos, en un ámbito empresarial y personal, utilizamos todos los días, ¿no? Con lo cual la inteligencia artificial ya está ahí. Y respecto a mejora las capacidades o la sustituye, o ese debate, yo creo que sin duda hasta ahora hemos visto cómo la tecnología nos está permitiendo hacer cosas, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, que no éramos capaces de hacer hace no muchos años, ¿no? Pensemos en lo que ha supuesto la revolución del smartphone, por ejemplo. Con lo cual hasta ahora lo que hemos visto es que la tecnología nos permite hacer muchas más cosas. El momento en el que estamos, la nube y la inteligencia artificial, bueno, ¿qué nos está permitiendo hacer? Nos está permitiendo un concepto de ubicuidad, como hasta ahora no habíamos visto, ¿no? El trabaja desde donde quieras o el accede a todo lo que es importante para ti desde cualquier lugar, pero también desde cualquier situación. Yo creo que eso es, bueno, las posibilidades que eso abre son infinitas y ya lo estamos viendo. Y luego el mundo de la inteligencia artificial en términos de conseguir que la tecnología mejore las capacidades humanas, de verdad te permita llegar a aquello donde no era posible llegar, en un ambiente, en una fábrica. Pues pensemos en tecnología que permite acabar con trabajos tediosos o trabajos monótonos o trabajos que simplemente no eran posibles, procesos o productos que no eran posibles. Lo mismo en el mundo de la oficina, en el mundo de las empresas, en el mundo de poder acceder a toda la información que no sabes dónde está, no sabes y que tecnologías de inteligencia artificial la ponen delante de ti en función de tus gustos, en función de tu agenda o en función de lo que estés haciendo en cada momento. Y luego piensa en la relación con tu cliente, con tus clientes. Todo lo que tendrías que saber de tus clientes y a lo que no eres capaz de llegar porque dependes de al final lo que está en la cabeza de las personas. Y que, de nuevo, tecnologías con inteligencia artificial te están permitiendo gestionar cantidades ingentes de datos y te están permitiendo transformar todo eso en información que es relevante para ti, para tu equipo, para que puedan actuar y puedan vender más, tener más contentos a sus clientes, o innovar, o lo que quieras hacer. Al final es lo que las personas quieran hacer. Qué bueno. Por concretar, y esto ya por entender yo personalmente mejor, porque yo 100% de acuerdo contigo. Es un convencido. Vamos, a mí no me tienes que convencer para nada. Soy un convencido. Y también luego, si quieres, hablaremos de las implicaciones que puede tener para la sociedad y cómo compañías como la tuya seguramente se están dando cuenta de ello. Pero imagínate, yo soy una pyme, de hecho soy una pyme. Ahora, en mi papel de presidente de una pyme o una empresa de 80 trabajadores con 10.000 clientes, cómo me puede ayudar a mí una tecnología cloud y con inteligencia artificial a ser más rápido. Si yo tuviera que explicárselo a un amigo mío, cómo me lo explicarías a mí, que Microsoft me puede ayudar en esto en concreto. Mira, te podemos, un poco volviendo a los ejemplos que hacíamos, que veíamos antes. Te empezamos a ayudar con las personas, con tu equipo, con la gente que trabaja contigo, el que puedas acceder al mejor talento en cualquier sitio. En que la gente no se tenga, hablábamos al principio de Madrid o Barcelona, que la gente no tenga que moverse, que puedan estar donde quieran estar, que puedan trabajar con sus clientes y que eso lo puedan hacer en la nube, colaborando, compartiendo, trabajando sobre la misma información, sobre los mismos documentos. Eso es algo que hace 10 años no era posible y hoy no solamente es posible, sino que es necesario, incluso es más fácil que si volviésemos a la situación anterior. Es potenciar a esas personas para que puedan hacer todo eso sin necesidad de desplazarse o desplazándose. Sí, poder colaborar en tiempo real. En tiempo real. Luego, yo creo que es muy importante tus clientes. Hablábamos antes de estar cerca de tus clientes, hablábamos antes del momento en el que estamos. Eso solamente es posible si eres capaz de compartir información con ellos y tener su información y ser capaz de registrar toda la información que tu organización tiene sobre tus clientes y luego poner eso en valor con información que no tienes de tus clientes, pero la información que está ahí. Esas cantidades ingentes de información hoy están disponibles, están en la nube, la tecnología te permite capturarlas, te permite trabajar con ellas, estructuradas, desestructuradas y te permite que tu gente en tu pyme sepáis, tengáis esa información y podáis actuar y podáis segmentar, podáis trabajar con clientes de una manera mucho más personalizada. Creo que esa es la segunda. Luego, hay otra más que es, bueno, vendéis educación, vendéis formación, vendéis formación con un componente digital muy, muy, muy grande. Bueno, yo creo que la tecnología, el cloud, la inteligencia artificial, os puede permitir digitalizar vuestro producto. O sea, que cada vez más lo que vendéis sea digital y eso os permita llegar a mercados, llegar a clientes a los que tradicionalmente a lo mejor no hubierais pensado en llegar. Os permita salir fuera de España, os permita que gente fuera de España venga y trabaje con vosotros y pueda ofrecer eso a vuestros clientes en España. O sea, yo creo que esas tres cosas, con tecnologías relativamente simples, relativamente fáciles, con la innovación que en una compañía como Microsoft ponemos constantemente en esos productos, podáis de verdad sorprender a vuestro, captar el mejor talento y sorprender a vuestros clientes y ser cada vez más exitosos como organización. Más convencido. Sí. Sí, más convencido. Oye, hablando de esto, además, porque, hombre, os he seguido mucho porque he tenido la suerte de seguiros tanto en mi época de Yahoo como en mi época de Google, y yo creo que sois un buen ejemplo de compañía que es un poco más mayor que las nativas digitales y que está encontrando una vía para la transformación. Yo siempre he pensado que transformarse es mucho más costoso, más difícil que crearse desde cero y las que se crearon desde cero en el mundo digital, que nacieron allá por los 90, en contraposición a vosotros, que nacisteis unos años antes, pero venís quizás de la época de la industrialización y del siglo XX. Sin embargo, ahora yo noto cierta frescura de nuevo, cierto aire de alegría en Microsoft y creo que está muy motivado por esa transformación hacia lo digital. ¿Qué está cambiando en Microsoft? La visión, me la has dicho muy clara, pero a nivel del talento, porque soy una compañía de gente que, ¿cómo está cambiando la forma de hacer las cosas en Microsoft? Gracias por la percepción. Es importantísimo esa percepción a nivel del sector, a nivel de los mercados, sobre todo a nivel de nuestros clientes, que efectivamente nos están dando ese feedback, nos están alimentando ese... Internamente, que es un poco como... Sí, entender un poco cómo es el nuevo Microsoft. Internamente lo vivimos así, lo vivimos como un ejercicio y como un proceso de transformación increíble, fascinante, que pocas organizaciones con 40 años, etc., de historia en el mundo de la tecnología han sido capaces de hacer, con lo cual realmente lo vivimos como ser parte de algo único. Y eso es fascinante, a la vez requiere un cambio permanente y un esfuerzo de cambio, de siempre tener en cuenta que tienes que ser capaz de reaccionar a más cambio del que habías previsto hace una semana. Y ese proceso, pues yo creo que es algo que... Es casi como un deporte, ¿no? Justo. Pero bueno, lo vivimos así, insisto, yo creo que es más el esfuerzo, pero también el ser parte de algo único y el que todos contribuimos a ese ser parte de algo único. Tres cosas que para mí son muy importantes. Uno, el volver a nuestra misión como compañía, casi en todo lo que hacemos, en esa visión global, esa visión de empower people and organizations, pues eso, por ejemplo, en un mercado como España, ¿no? Pues bueno, es que realmente si nuestra misión es global, pues eso quiere decir que lo tenemos que hacer realidad para las pymes, lo tenemos que hacer realidad para las grandes corporaciones, lo tenemos que hacer realidad en las grandes ciudades, pero también en comunidades autónomas con un componente más rural, y esa misión nos lleva a tomar decisiones en el día a día. Luego, el componente agilidad, el componente innovación continua, cambio continuo, ese para mí es fundamental. Cuando Satya empezó como consejero delegado, como CEO de la compañía, hablaba de esta industria no respeta la tradición, no respeta esta industria, respeta la innovación, entonces esa agilidad, innovación, cambio constante es el otro gran factor. Y cómo todos somos capaces de colaborar en ese sentido, y que realmente hay muy pocas cosas que no cambian, y que quizás lo que no cambia es nuestra misión como compañía. Eso ha permanecido en los últimos tres años, a pesar de que en términos de estrategia y en términos de prioridades, pues hemos ido evolucionando. Empezamos con el mobile first, cloud first, mobile first, cloud first, y ahora estamos hablando de inteligencia artificial y de cloud inteligente, como los dos parámetros que centran nuestra estrategia. Y luego el tercer punto, que está relacionado con la misión, pero que tiene mucho que ver con el día a día, es nuestra claridad respecto al modelo de negocio. Y en ese punto, a lo mejor nuestro modelo de negocio, distinto al de otras grandes tecnológicas, que son, yo creo que tenemos la suerte de estar en un sector con organizaciones fantásticas, desde todos los puntos de vista, y donde hay que diferenciarse. Entonces, en nuestro caso, una claridad respecto al modelo de negocio, en el sentido de desarrollar tecnología, para que otros se transformen, sean capaces de digitalizarse. Y ahí, bueno, pues el ser capaz de responder tanto a una startup que está realmente generando disrupción en su sector, como al gran líder incumbente de un sector que necesita tecnología para poder hacer frente a la disrupción y que tiene que transformarse digitalmente. Ese caso que nos permite trabajar con, colaborar activamente con Uber y a lo mejor colaborar activamente con los grandes fabricantes de automoción, con los que trabajamos para que desarrollen servicios de coche conectado sobre nuestra plataforma. Esa claridad respecto al modelo de negocio, yo creo que es el tercer factor que un poco nos guía en este viaje de transformación. O sea, que son vuelta a la esencia, capacidad de innovación y un modelo de negocio. Exactamente. Misión, como lo único que permanece, agilidad, cambio, y realmente cambio constante, y luego una claridad de modelo de negocio respecto a las organizaciones. Y en este nuevo entorno, las personas, digamos que el criterio con el que escogéis a las nuevas personas del nuevo Microsoft, ¿ha cambiado o no? Totalmente. Totalmente. ¿Podrías decir un poquito? Sí, 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 yo llevo dos años, dos años y medio. ¿Cómo es ese nuevo Microsoft transformado digitalmente o que queréis transformar digitalmente? Ha cambiado radicalmente porque las personas que hubiéramos contratado hace tres, cinco años no tienen nada que ver con las personas que estamos buscando ahora. Nosotros hablamos de Growth Mindset, de mentalidad de crecimiento. Esto te lo tengo que contar, Javier. Esto me suena un poco a palabra americana bien montada. No, hay mucha psicología y mucha investigación al respecto. Esto es a lo mejor lo que llamábamos Googling nosotros en Google. Vete tú a saber. Esto va de que todas las personas pueden crecer. Ni siquiera, o sea, cosas como por ejemplo tu coeficiente intelectual. Sí, también puede crecer. Exactamente. Tradicionalmente hemos pensado, ¿quién es el más inteligente de la sala? Pues ya está. Ese es el más inteligente y este es el menos inteligente. Esa te la compro. Se la voy a contar a mis hijos también. Por lo que me toca. No, pues incluso hay, de nuevo hay estudios recientes que incluso tu coeficiente intelectual puede aumentar. Entonces, bueno, coeficiente intelectual y muchísimas otras cosas, creemos que todas las personas pueden crecer. Sí. Y ese, eso es Growth Mindset, ¿no? Y eso genera un cambio. ¿Y cómo identificáis a una persona que realmente quiere crecer? Porque eso es, o sea, queréis hacerle crecer, pero que tenéis que identificar cuáles son las soft skills o los hard skills que tiene que desarrollar esta persona para que sea una persona con Growth Mindset. Pues mira, hay varias cosas. Pero no hay que indicar esto porque es parte de lo que me apasiona ahora, ¿entendés? No, y es, y es, y es, y para nosotros es la clave, ¿no? Y dos cosas, es el talento que queremos contratar, pero es el que tenemos dentro. La transformación. Exactamente. Entonces, hay, o sea, hay varias cosas, ¿no? Y es, primero, ese convencimiento de que todos pueden crecer. Yo misma, mi equipo. Empieza por ti, ¿verdad? Empieza por mí. Claro. Y, 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 entonces, ¿qué, qué significa, no? Que es nuestra capacidad de aprendizaje y nuestras ganas de aprender. Entonces, como compañía hemos cambiado radicalmente en términos de formación, en términos de programas de, bueno, de programas de actualización y, y buscamos mucha más la, la proactividad. El, bueno, tú en qué quieres crecer, tú qué quieres, o yo qué quiero. Entonces, esa capacidad de aprender, de, de no parar de aprender, de evitar aquellas personas que lo saben todo y buscar a aquellas personas que lo quieren aprender todo. Tanto, de nuevo, si salimos a buscar gente fuera como nosotros mismos, ¿no? Se traduce en el día a día en nuestra capacidad de hacer preguntas. Hemos cambiado la forma en la que miramos al negocio, la forma en la que revisamos, la forma, la hemos cambiado desde, desde un modelo de revisar, inspeccionar, criticar, ser muy autocríticos, con una, un giro radical hacia la capacidad de preguntar, la capacidad de indagar, de curiosidad, de, de, de ser capaces de generar interés por cómo hacemos las cosas mejor, ¿no? Capacidad de aprendizaje, esa es, esa es fundamental. La otra tiene que ver con colaboración y teamwork, growth mindset en el sentido de, mis éxitos tienen que ser los éxitos de los demás, ¿no? Y ese es un cambio, yo creo que para Microsoft y para muchas otras compañías que a lo mejor se han basado mucho en el individualismo. Totalmente, yo creo que esta es filosofía del siglo XXI y la compañía que no lo entienda está perdida. Y ahí estamos, me debería decir que no estamos, ojalá hubiéramos llegado ya, ¿no? Pero, pero el cambio es, el cambio es muy profundo, hemos cambiado nuestra forma de evaluar nuestro propio desempeño, la forma en la que valoramos a las, el trabajo de las personas totalmente hacia cómo te apoyas en el éxito de los demás, como un punto y cómo los demás se pueden apoyar en tu éxito, ¿no? Ese para mí es el, el segundo, ¿no? El segundo cambio radical. Y el tercero, tiene que ver con diversidad e inclusión. Fundamental. Diversidad, bueno, pues típica de género, pero también inclusión en, bueno, pues las personas del equipo que son todas como tú o cómo buscamos, cómo buscamos esa diversidad de verdad y esa diversidad como parte del growth mindset, ¿no? Y esas tres, pues estamos en, bueno, pues en pleno cambio y en pleno cómo somos mejores y cómo nos hacemos mejores y de nuevo casi se convierte en un, en una especie de deporte interno, ¿no? ¿Y cómo te sientes tú? Porque hoy esta es una pregunta más personal, pero, pero es interesante porque yo, yo he vivido muchas transformaciones como directivo y como ejecutivo, liderando compañías o ahora incluso dentro de Disney, transformaciones brutales de mindset. El otro día le decía un presidente que me invitaba a comer, que tenía un despacho que era cuatro veces esta sala y el comedor dentro, y tú los conoces a muchos, le decía, joder, que envidia me da relativa, me decía, ¿por qué? Digo, porque yo soy el primer chairman que no tiene silla, tiene que pelearse todas las mañanas cuando llega por coger una silla y María lo sabe, tenemos la obligación de no sentarnos en el mismo sitio, pero bueno, lo que quiero decir es que hay un cambio, ¿cómo a ti personalmente te ha afectado? Porque tú vienes, pues, pues como yo, ¿no? Tú eres ADE en finanzas, que todos los que hemos hecho ADE y finanzas, yo siempre digo que éramos los que no teníamos una vocación definida, somos de vocación tardía, porque ni somos pintores ni médicos, somos, por eso me quedamos de inteligencia, porque yo pensaba siempre que los de ADE éramos los más tontos y que teníamos, no sabíamos lo que queríamos hacer, con lo cual, al final, todos seguíamos un camino, tú cogiste el financiero, que es el que ibas a coger yo hasta que me encontré con Procter, y luego vas al mundo telco, ya entras con la tecnología, y luego te metes en un Microsoft post-Balmer, en ese nuevo Microsoft que yo creo que empieza ya a rezumar buenas sensaciones. ¿Cómo personalmente, o sea, si puedes compartirlo, qué proceso de adaptación has seguido tú? Pues yo puedo compartir, si me entrevistases tú a mí, te contaría muchas cosas, luego te contaré todo lo que he vivido, pero me interesa mucho saber cómo te has adaptado tú, porque tú eres una joven ejecutiva, en el fondo, digo joven, y de aquí, además, mentalmente sobre todo, pero cómo te metes en ese proceso, cómo te adaptas a esta nueva vida. Mira, hay un tema y es ese cambio cultural, es profundo, está a todos los niveles de la organización, debería decir que ha llegado a todas las personas de la organización, y yo llego en ese momento, entonces creo que es muy fácil, mucho más fácil, o no más fácil, pero muy bonito, el llegar a una organización en un momento en el que hay una nueva estrategia, una nueva cultura, y hay que subirse a ese movimiento de cambio. Entonces creo que en ese sentido tuve mucha suerte en llegar a Microsoft en ese momento en el que todos, yo la primera, teníamos que aprender algo nuevo, y empezar a poner en práctica todas esas cosas. Creo que, ahora cuando miro hacia atrás, creo que eso me ayudó mucho, porque, bueno, de alguna forma había algo en lo que todos estábamos en el mismo, todos estábamos en el mismo barco, ¿no? Y qué cosas, o sea, que puedas recordar, yo a veces te voy a recordar, ¿qué cosas cambiaste en tu comportamiento, en tu estilo de dirección, que realmente no hicieras antes, y fuera como consecuencia de esta transformación, que puedas compartir? Muchísimas. Luego lo podemos poner o no lo podemos poner, pero a mí me interesa este proceso personal. O sea, ligado a Microsoft, mi productividad personal. Muy bueno. Mi productividad personal, el aumento es de órdenes de magnitud. Y cómo, en un terreno más personal, ¿no? ¿Cómo mido mi productividad personal? Bueno, pues mi productividad personal la mido cuántos días puedo cenar con mi familia. Cenar, ¿no? En mi casa se cena pronto, para estándares españoles. Bueno, y luego trabajas después de cenar o lo que haga falta, ¿no? Pero mi productividad personal, en medida en, bueno, he hecho todo lo que tenía que hacer y puedo hacer un corte en este momento porque, bueno, pues es órdenes de magnitud. Y cuando, esa es la consecuencia, ¿no? Pero cuando miro hacia atrás, bueno, pues, en gran medida la tecnología me ayudó muchísimo a, bueno, algo tan preciado como mi tiempo, el poder multiplicarlo, ¿no? Y el poder ponerlo a jugar en muchas otras cosas. Para mí eso es... ¿Y eres esclava o sabes desconectarla de vez en cuando? Buena pregunta. Me gustaría desconectarla más de lo que la desconecto, pero dispongo de... Cuando tengo que desconectarlo, puedo desconectarlo. Tengo una flexibilidad y... O sea, eso lo has aprendido también. O te lo has auto... No, creo que este es el entorno. Creo que este es el entorno de la compañía, en gran medida. Y cada vez más ese cambio cultural, pues, favorece ese entorno, ¿no? Pero, bueno, desde una perspectiva de eso, de productividad personal, que es importantísimo para tu tiempo, ¿no? Para... Más cambios, bueno, pues, ligados con eso, mi tiempo y el de los demás, ¿no? El cómo y esto también en el entorno español, pues, creo que hay... Sí. Que hay muchos ejecutivos de grandes compañías que... A los que yo les animaría, y que les animo constantemente, a que pongan límites, a que no convoquen reuniones a partir de las seis, o no convoquen reuniones antes de las una y media, o... Porque es tu productividad personal... Algunos lo hacen hasta el domingo. Algunos lo hacen hasta el domingo, ¿no? Ese es otro. Y luego el... Otro punto importante, ¿no? La capacidad de aprender y el aprender en qué, ¿no? Ahí, llegar a Microsoft para una persona de ADE, como tú dices, ¿no? Requiere una inversión inicial brutal, ¿no? Donde probablemente hay pocos fines de semana, hay... Y yo lo vi como una inversión inicial, ¿no? Como, bueno, pues, me voy a meter seis meses en esto hasta que... Y, bueno, y a partir de ahí, ¿qué, no? Entonces, ahí, un poco mi experiencia es que hay gente que llega algún día y te dice, oye, ya han pasado seis meses, ¿no te parece que es el momento de... A ver, un poquito. Vale, pues eso, yo creo que eso es muy importante. Y luego, ¿a partir de ahí, qué? Y a partir de ahí, bueno, pues, mis necesidades de aprendizaje son todas. Pero, ¿en qué me enfoco? ¿Cómo me enfoco? ¿Cómo lo hago? Bueno, y ahí, yo creo que para mí el aprendizaje es un poco, es una especie de... También de equipo, ¿no? De, oye, si mi equipo está aprendiendo, no sé, todo sobre blockchain, o todo sobre inteligencia artificial, o todo sobre datos de clientes, bueno, pues es, ¿dónde encajo yo, no? ¿Dónde...? Ese trabajar en equipo y compartir en equipo tus aprendizajes, tus... Para mí ese es un cambio brutal. Y también apoyado por la tecnología, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hemos aprendido mucho de LinkedIn, ¿no? La adquisición de LinkedIn nos ha transformado mucho como compañía en ese sentido, ¿no? En nuestro aprendizaje, en jugar con los miembros del equipo, a ver quién tiene más puntuación en un curso sobre digital marketing, que estamos haciendo todos, y los del equipo de marketing lo están haciendo todos, y qué puntuación consiguen, qué no consiguen. O sea, para mí esos han sido cambios que no me... O sea, no me hubiera imaginado que en este momento de mi carrera yo me hubiera visto en esa... Pero te has visto con la mente flexible, la mente joven para poder hacerlo. Para poder hacerlo. Y bueno, hay temas como los de la agenda, pues tú sabes lo difícil que es mantenerla y el tener esa disciplina y el que al final veas que todo... Sí, que nos expanda. Exactamente, que todo tenga sentido, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo que tenga sentido para tu equipo y para... Totalmente. Oye, en todo este proceso de transformación, y ya por poner el adjetivo digital, porque la verdad es que al final estáis trabajando sobre todo con empresas que están transformándose en esta era digital, que más que tecnológica casi está auspiciada por un cambio de demanda espectacular y una manera de entender por parte del consumidor la filosofía y el mercado y el comportamiento totalmente distinta. ¿Cómo ves a la empresa española? ¿La ves? Yo luego te voy a decir yo cómo la veo, ¿eh? Por favor. Bueno, yo vamos a ver, yo a la gran empresa la veo lenta y a la pequeña y mediana empresa la veo en proceso de transformación. Obviamente yo soy un optimista digital y me gustaría, y también tengo muy claro que si somos capaces de transformar a la empresa en este entorno nuevo digital, van a ser más productivas y van a generar mucho más valor y por tanto más empleo. Creo que hay una relación directa entre capacidad de transformarse digitalmente y generación directa de valor y empleo. Totalmente. Pero bueno, si me puedes hacer un diagnóstico de lo que estáis viendo y de también cómo pensáis que pueden cambiar y cómo les podéis ayudar, pues me serviría. Totalmente. Macro y micro. Macro y micro, sí. Macro y micro, macro. Yo las grandes creo que, ya te lo digo. Sí, no, y totalmente coincido. Hay que despertarlas y todo lo que hagamos juntos, se me refiere a todos los actores, mejor. Mejor. Mira, yo, desde una perspectiva de país, ¿no? Somos la 12 o la 13 economía del mundo, tenemos, además, un entorno de infraestructuras buenísimo y solamente hace falta oír hablar a Telefónica o al resto de las operadoras de telecomunicaciones y, sin embargo, cualquier ranking de digitalización del tipo que sea, pues estamos el 34, 35, etcétera. Ahí estamos. Y no solamente eso. Cuando vamos a la educación, 34, 35, informe PISA, etcétera. Bueno, ¿qué pasa ahí? Y, además, en un momento económico positivo, ¿no? Afortunadamente, crecimiento económico positivo, exportaciones, etcétera. Entonces, para mí ahí hay un gap. O sea, estamos mal. Estamos mal. 13, 12 economía del mundo, ranking número 35. Y una es educación con brecha digital y, claramente... La educación me dice que no... O soy capaz de mejorar en educación de manera... O no me voy a ver... Entonces, ese para mí, desde el punto de vista macro... Por eso me empieza a ir bien a mí, ¿eh? O sea, porque somos pocos los que en realidad estamos... Y gente como vosotros tenéis que empujar ese... O sea, realmente el tema está ahí, ¿no? Ahora nos vamos a los agentes, ¿no? A los actores, ¿no? Y qué podemos hacer ahí. Entonces, sí, yo creo que las... Yo creo que las grandes empresas necesitan empujar mucho más esta transformación cultural, ¿no? Esta transformación de, bueno, pues de las cosas que hablábamos... Llámese growth mindset o... Agilidad, capacidad de aprendizaje, todo esto, sí. Yo creo que mucho de eso... Porque, al final, eso es lo que facilita, simplifica, flexibiliza a las organizaciones y permite que... Bueno, pues permite que los grandes presupuestos de tecnología, que, al final, las grandes empresas tienen muchos más recursos, no nos engañemos, pues se puedan orientar... Totalmente. ...hacia esa flexibilidad, innovación, agilidad, etcétera. El otro grande para mí es las administraciones, ¿no? Yo creo que las administraciones también se... Hace, no sé cuántos, 10, 5 años se avanzó mucho en administración electrónica, pero yo creo que en los últimos años hemos visto como otros países del entorno, de esos países que ocupan los primeros rankings en términos de digitalización, pues nos han adelantado, ¿no? Estoy pensando en Reino Unido, en Holanda... O los pequeños que tienen, como Estonia, como Canadá, también. Exactamente. Entonces, ahí creo que hay otro... Y luego también no nos olvidemos de que políticas de sector público favorecen comportamientos del sector privado, sobre todo en la tercera área, para mí, muy, muy relevante, que son las pymes, ¿no? Que comentabas. Ahí nosotros lo que estamos viendo es... Bueno, estamos viendo los mayores crecimientos, estamos viendo mucho dinamismo, estamos viendo que la pyme española ha empezado a exportar, y eso significa que pudieron contratar a un tipo, dos personas, tal, para su... Digitalización. Para su digitalización, porque... Correcto. Ahí estamos viendo casos, ¿no? Casos y un poco círculos virtuosos que nos gustan mucho y que, de alguna forma, que vemos, bueno, pues que son organizaciones que no tienen las rigideces de las grandes compañías en términos de transformación cultural y tampoco tienen un legacy, ¿no? Tampoco yo siempre digo, la pyme alemana invirtió hace tres o cinco años muchísimo dinero y ahora tiene que preocuparse de sus amortizaciones y demás, y la pyme española no lo hizo. No tiene legacy. No tiene ese legacy, ¿no? Con lo cual, creo que estamos en un momento propicio, ¿no? Para que se lancen todavía más a la digitalización, se lancen a las posibilidades que les abre la nube, tienen una necesidad de seguridad en un entorno en el que la ciberseguridad un poco les supera, ¿no? El ataque y demás les supera, con lo cual la nube es una respuesta para ello. Y, bueno, pues a veces nosotros nos preguntamos cuánto más podríamos acelerar, ¿no? Si, bueno, pues si todo el ecosistema estuviera en los mismos términos, ¿no? Sector público, políticas públicas, y luego grandes corporaciones que al final, bueno, pues no nos engañemos también, sus clientes y sus proveedores y su ecosistema, pues es el mundo de la pyme española, ¿no? O sea, además, eres más optimista con la pyme que con la gran corporación en este momento. En este momento, lo que estamos viendo, estamos viendo mucho más dinamismo en la pyme. Gran corporación, hay sectores que yo señalaría, ¿no? Como, bueno, pues todo el mundo de la automoción, todo el mundo, o sea, el sector de automoción es ya más de un 10% del PIB en España, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo esta gente tiene una necesidad de digitalización, porque, de nuevo, tienen un poco en su horizonte el coche conectado, ¿no? Y ahí estamos viendo, pues, historias realmente fantásticas. Sí, en cambiar también del modelo industrial del siglo XX al modelo de servicio de movilidad del siglo XXI. Y si quiero ser relevante para mis clientes, bueno, pues, ¿cómo lo consigo? El mundo del turismo creo que es otro donde, bueno, pues, se ha llevado a cabo una reconversión, creo que hay espacio para más tecnología, más digitalización, más inteligencia artificial. El mundo de la salud. En España tenemos, yo creo, uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, público, pero también tenemos gente privada realmente innovadora y realmente... Y ahí para nosotros como compañía, yo creo que ya como individuos, ¿no? El caso de, de verdad, mejorar la vida de las personas. Entonces, creo que hay sectores que realmente están tirando y que pueden darnos historias para que el resto de sectores tradicionalmente menos digitales, perdón, tradicionalmente más digitales, ¿no? Como puede ser la banca, seguros, o tradicionalmente más digitales, pues, bueno, si la digitalización está llegando ya a sectores físicos, ¿no? Es como lo veo. ¿Cómo lo verías? Pero vamos, coincido contigo en... Y tu punto de vista, no sé, en las grandes corporaciones... No, mi punto de vista está muy cercano al tuyo. Yo creo que las grandes corporaciones están viviendo demasiado de ese legacy que todavía les permite ganar dinero y honestamente muchos CEOs y muchos presidentes de compañía están analizando su net present value personal de no moverse, comparándolo con el net present value de moverse y les sale más rentable, desde el punto de vista económico, el no moverse. Soy así de franco. Lo viví en mi época anterior, en mis conversaciones... Lo vivo incluso ahora, porque intento sacudir conciencias y ahora me da igual que me digan que no. Ahora lo tengo mucho más fácil, porque no me importa que lleguen a ser o no lleguen a ser clientes. Me importa mucho más que se transformen digitalmente y hay mucha culpa en el CEO de la gran corporación. Como esto no va a salir, aparte yo no lo voy a poner para no... Esta la voy a revisar yo para que salga. Pero esto es... Así no lo he dicho, ella no lo va a decir, pero lo digo yo. Esto es así. O sea, falta el liderazgo en la gran corporación hoy. Y tú y yo estamos en un grupo de CEOs y estamos... El CEO es la persona clave. Clave, es la persona clave. Porque hoy la digitalización ya es... O sea, ya no hay un plan estratégico digital. Exacto. Es el plan estratégico de la compañía. Es el plan estratégico de la compañía. O se apoya en tecnología o... Entonces ahí sí, yo no sé si soy tan rotunda. O sea, yo creo... Yo estoy provocando. Que van a ser los winners y losers en cada sector. Sí. Va a depender mucho de... Los vamos a ver, por supuesto, en función del liderazgo. Pero en función de realmente cuánto adoptan la digitalización es o no soy. Un cliente, amigo, CEO de una compañía industrial, muy industrial, me decía el otro día que había dos tipos de compañías. Las que innovaban o las que morían. Bueno, pues yo creo que de aquí a cinco años yo creo que vamos a ver realmente quiénes son los líderes de su sector. Quiénes han sido capaces de hacer frente a la disrupción. Porque han sido capaces de reinventarse. Totalmente. Y lo vamos a ver en función de esto, ¿no? Con lo cual yo creo que el incentivo para liderar el cambio en tu propia compañía... Va a ser tu propia, está claro. O sea, yo creo que tiene que llegar un momento donde ese caso personal, ¿no? Tu MPV personal, no haya color, ¿no? Estoy de acuerdo, me gusta eso. Me queda poco para eso. Me queda poco para eso. Estamos a punto de llegar. El MPV, el Net Present Value está a punto de llegar. El tipping point, ¿no? El tipping point. Luego tú hablabas, o sea, me encanta porque hablas de mis dos pasiones que son la digitalización y la educación. Y además lo has definido como... Vamos a ver, tú eres súper activa. A ti se denota cuando hablas de educación que hablas con educación con pasión. Que estás... Y yo creo, me huele, no sé si es así, pero me huele que es a nivel personal tuyo el que Microsoft aquí en España esté empujando iniciativas para educar y fomentar sobre todo, en tu caso, y me encanta, pues, el mejorar la situación de la diversidad para que las mujeres tengan espacio y cabida en el mundo tecnológico, porque es verdad que tiene muy poco, pero en el fondo estás preocupada por la educación. O sea, ¿qué cambiarías? Porque ser el 36 del mundo en educación, siendo la 12 potencia económica, implica que del 12 nos vamos a acercar al 36. ¿Qué cambiarías para que ese 36 pasase del 12? Bueno, es pasión personal y yo creo que ahora mismo es una pasión de equipo, ¿no? El equipo que lideramos Microsoft en España hemos hecho de la educación nuestro... un poco nuestra razón de ser en cuanto a contribución a la sociedad, ¿no? Y, bueno, pues hemos conseguido inversión, hemos invertido en gente, ¿no? En gente que... en profesores, en gente que sabe lo que es el aula y se han incorporado al equipo, ¿no? Y ahora mismo es, pues, nuestra contribución a la sociedad la vamos a intentar, nuestro granito de arena lo vamos a intentar llevar por ahí. Muy bien. Pues creo que es una pasión de equipo. ¿Qué haríamos en la educación si dependiera de nosotros? Un par de cosas, porque habría que hacer muchas cosas, ¿no? Es un entorno muy, muy fragmentado en España. Muy, muy... Por supuesto, las comunidades autónomas, pero incluso dentro de una comunidad autónoma el nivel de fragmentación es increíble, ¿no? Yo creo que salvo que te dediques a ello, yo creo que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, ahí para nosotros es... es difícil llegar, ¿no? Pero para nosotros el mensaje con tecnología es... Esto no se trata de cacharros, esto no se trata de... Bueno, incluso internet a las escuelas, por supuesto. Pero yo creo que en el pasado hemos visto, bueno, pues, cómo se compraron todo tipo de dispositivos. El iPad está de moda y vamos a hacer un mundo con el iPad. Muchísimos de Windows también y vimos que no se cambió, ¿no? Que no se cambió casi nada, ¿no? Entonces, ahí para nosotros es... buscamos un modelo pedagógico. Gente que venga a nosotros con un modelo pedagógico, bueno, pues, la tecnología lo puede acelerar, lo puede hacer realidad, puede hacer que sea posible, ¿no? Entonces, estamos enfocándonos ahí, ¿no? Y el otro día salía la lista de colegios Microsoft en todo el mundo y, bueno, pues, la representación de España respecto a muchos otros países del entorno, no, pues, era espectacular. Tenemos muchos más colegios que Holanda, muchos más colegios que Reino Unido, o sea, estamos... Pero no buscáis que tengan Windows, buscáis... Buscamos... Oye, tú vienes con un proyecto educativo, el que sea. Desarrollalo. Pues, generalmente, pues, en términos de colaboración, en términos de personalización. Creemos mucho en gente que hace... es capaz de personalizar la educación, pero a la vez de que los alumnos colaboren en el aula. Entonces, proyectos educativos de ese tipo, o Minecraft para la enseñanza de las matemáticas, del STEM, de... Bueno, pues, ahí nos metemos, apoyamos, invertimos. Ese es nuestro foco. ¿Tienes un proyecto educativo? Pues, nosotros lo abanderamos. Y luego, los profesores, ¿no? En un mundo tan fragmentado, bueno, pues, ¿cómo podemos formar, ayudar a...? Y ahí, sí, pues, con, no sé, con comunidades autónomas, pues, no sé, en Castilla y León tenemos un plan para formar profesores, que es, bueno, los e-mails o los tuits, o que te envía un profesor que se ha pasado el sábado en una clase con nuestra gente, tal, y que, bueno, pues, eso... Te llena. Te llena, ¿no? Y, entonces, si pudiéramos, como país, ¿no?, bueno, pues, pensar en proyectos educativos y pensar en formar a los profesores, yo creo que eso nos permitiría... Es curioso, porque yo creo que, o sea, yo recuerdo mi época anterior y ahora en la época actual, ¿no?, pero en mi época anterior al final todos llegábamos a la misma conclusión. Si fuéramos capaces de formar a los profesores y sacarlos de su entorno de legacy que tienen, también posiblemente cambiaremos las cosas mucho más rápido. Y compañías como la tuya, yo creo que tienen muchísimas... O sea, el hecho de que aquí lo hagáis bien implica tanto para la mejora en competitividad de nuestro país que es mi mayor deseo para que os salga todo esto bien. Yo creo que las compañías tecnológicas nos apuntan... La mía, desde luego, otras se apuntarían a ese movimiento. Totalmente. Y, bueno, pues eso, es un gran esfuerzo, es como escalas, ¿no? Yo cuento cuántos niños tenemos en nuestra tecnología, tal, y, bueno, sería mucho más fácil, ¿no?, con, yo creo que con menos fragmentación o con más... pero, bueno, eso es como lo estamos enfocando, ¿no? Es un esfuerzo que no solo... Lo que estoy entendiendo es que Microsoft solo no puede. No puede, es nuestra contribución. Está claro. Pero, bueno, proyectos como el vuestro, ¿no? Es, bueno, pues eso puede cambiar... Sí, bueno, esa es nuestra filosofía realmente. Y, de hecho... Ayudar a que el mundo sea un mundo mejor y... Es posible, es posible, ¿no? Y desde, bueno, cuando miras los rankings de las escuelas de negocio en España, bueno, pues, ¿por qué no tenemos las universidades a ese nivel? ¿O por qué no tenemos la educación de estudiantes? Es posible, es posible, se puede hacer... Sí, pero es verdad que la universidad habría posiblemente que reinventarla desde cero o casi desde cero. Pero, bueno... Un poco en la misma línea. En la misma línea. En la misma línea. Oye, ¿qué le dirías? Pues yo me acuerdo también que mucha gente me criticaba porque con todo este cambio tecnológico yo ya estamos acabando, yo no quiero comerme más tiempo de pilar. Mucha gente critica a las compañías tecnológicas de ser culpables de este cambio que va a haber en el entorno laboral, de ser partícipes de esta nueva revolución tecnológica, tecnológica del siglo XXI que va a acabar con muchísimos puestos de trabajo. ¿Cuál es tu visión sobre ese tema? O sea, ¿es real, no es real? Y si es real, ¿qué va a pasar? Yo creo que los puestos de trabajo se van a transformar y se están transformando ya. Y eso está ahí. ¿Quién es? El World Economic Forum habla del 65% de las carreras, de los empleos. Seguro, o incluso me atrevería a decir que ese porcentaje se va a quedar corto. Seguro. De ahí el papel de la educación, etc. O sea, es fundamental. Pero luego, y ahí estoy tratando de todo lo que podamos compartir en datos, ¿no? Porque en un caso además como el caso de España, ¿no? Una economía con unos déficits de productividad a nivel macro tan grandes como los que tenemos en España. Bueno, realmente, yo siempre digo, ¿no? La inversión en digitalización o en robótica o en qué tendríamos que hacer para estar en un punto donde, bueno, pues donde esto empieza un poco a, oye, cuidado, ¿no? Que estoy transformándome demasiado rápido. Yo creo que nos faltan unos 10 años, ¿no? Para estar en ese. Entonces, en ese punto yo creo que en el mercado español realmente la preocupación no debería existir en este momento. Y luego cuando nos vamos, yo creo que el fin de semana veía datos de Alemania. Bueno, Alemania es una economía que su industria se ha robotizado cuatro veces más que la industria americana, ¿no? Por ejemplo, era un estudio también del Banco Mundial. Cuatro veces más y no se ha destruido empleo, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues los robots no necesariamente, y la inversión en tecnología no destruye empleo. Luego cuando mirabas, ¿no? Mirabas un poco qué había pasado. Efectivamente no se había destruido empleo. Pero había ciertos cambios, ¿no? En la propia morfología, ¿no? Se habían dejado de contratar, ¿no? Bueno, se había robotizado y se habían dejado de contratar. Luego gente nueva no había podido entrar en los niveles o en los trabajos en los que entraban en el pasado. Y eso, bueno, pues eso estaba generando un movimiento de la industria a los servicios, que no es necesariamente malo, pero estaba produciéndolo. Y luego también estaba produciendo la necesidad de trabajos mucho más cualificados en el mundo de los mandos intermedios, ¿no? Y esos eran dos efectos que comentaba este estudio. Es la economía alemana, ¿no? Bueno, pues a priori la economía alemana, los robots no han provocado destrucción de empleo. Hay que estudiar y hay que gestionar y anticipar esos movimientos que comentaba este estudio. Creo que eso requiere de nuevo una visión de las administraciones, una visión de las empresas, de los agentes sociales, porque el cambio se va a producir, con lo cual pongámonos a ello. Y luego, por último, ya como economía y como país, ¿queremos liderar ese movimiento? ¿Queremos que nuestras empresas lo lideren o queremos que lo lideren empresas americanas o empresas alemanas? Pues yo preferiría que turismo, sector de automoción, o sea, aquellos sectores que realmente... Que marcan la pauta. Que marcan la pauta y que están marcando la pauta, pues pudieran de verdad liderar este movimiento, ¿no? Y que no, ¿no? Porque va a ocurrir. Entonces, sí, yo creo que, vamos, soy muy optimista y creo que donde estamos en este momento, pues los efectos de de verdad apuntarnos a una revolución tecnológica sin miedo, yo creo que los efectos positivos más que compensan, efectos, bueno, pues en el corto plazo que habrá que ajustar y que yo creo que requieren que no solamente los ignoremos, ¿no? Sí, sí. Y lo que has comentado antes de las pymes, ¿no? Que tienen pocas cosas que amortizar del pasado, les puede ayudar a crecer rápido, abrazando precisamente liderar estos cambios. Sí, 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 ¿no? Está muy bien. Así que yo ahí, bueno, me encantará tu... No, yo coincido, coincido plenamente contigo, la verdad, es que, es que, y al final todo, por reducirlo, ¿no?, al mínimo común denominador, es tener una sociedad educada para el cambio, que es lo que nos va a venir, significa que van a ser mucho más rápidos para adaptarse a los futuros empleos, que va a haberlos, porque, porque un, o sea, un agricultor del siglo XIX, si tú le dijeras, si te traslado 100 años en el tiempo, resulta que toda la gente que vive aquí trabajando va a estar en la ciudad y van a surgir trabajos como el de masajista o el de fisioterapeuta, que son del mundo de los servicios, pero también ligados a cierto aprendizaje, diría, estáis locos, ¿cómo? No, no, sí, es que esto te lo va a hacer un tractor que está conectado a internet y que te va a regar según la humedad que tiene esta porción, esta parte del terreno, diría que estamos locos, y no, yo estoy contigo, se demuestra que la sociedad es capaz de adaptarse, lo que pasa que quizás sí que los cambios son ahora más rápidos que antes, o sea, es exponencial, con lo cual tiene que ser exponencial el aprendizaje, esa es mi visión, tenemos que ser capaces de aprender más rápidos. Yo creo que sí, los cambios son más rápidos, el cambio de los coches tirados por caballos, ocurrió en 100 años, y se me ha antojado que hoy no tenemos 100 años para casi nada. No, tenemos 5 o 6 para organizar esto, es verdad. Pero, no sé, también el acceso a tecnología para poder liderar ese cambio casi desde cualquier lugar del mundo es algo que hace 100 años no teníamos, ¿no? Qué bueno, no, no es así. Esto me pasó hace no mucho, estaba en Sevilla, en el hub de emprendedores que tiene la Junta en Sevilla, y había unos chicos allí que me vinieron a hacer su pitch, ¿no? Y estaban en IOT, no sé qué, tal, y entonces yo con, o sea, con toda la humildad del mundo les pregunté a ver si conocían, ¿conocéis a Zure, IOT, por qué, tal? Sí. Y que si no lo conocéis no pasa nada, ¿eh? Y me dije... Qué mala, poniendo prueba a tus equipos. Por supuesto, por supuesto, somos, de hecho, fuimos los primeros early adopters, tal, y ya estamos vendiendo, ¿y dónde vendéis? Pues estamos vendiendo sobre todo en Holanda, en Bélgica, en Alemania. Eso te da un subido. Entonces ves unos chicos en Sevilla, salidos de la Universidad de Sevilla, acceden a lo que creemos que es la última tecnología en el mundo de IOT, y, bueno, pues están pudiendo vender donde quieren, ¿no? Eso hace 100 años era imposible. Y hoy en 5 va a cambiar mucho. Y hoy en 5 va a cambiar mucho, ¿no? Es tremendo. Oye, Pilar, empezamos con un tuit y me gustaría acabar con un tuit. Hemos empezado con el tuit de Microsoft, que será difícil, porque Microsoft es una compañía que abarca mucho, pero lo hiciste muy bien llevándolo a la esencia y me encantó la esencia de Microsoft. Pero, ¿cuál sería el tuit que tú utilizarías si tuvieras que definirte en cierto tú, como persona, en 140 caracteres? Estás más jodida. Esto aquí tenía un poco de mala idea. Entonces ahora me voy a recrear. Pues, pues, empezaría por pasión, seguramente. Pasión por la tecnología, por la digitalización, por la educación, para mejorar la vida de las personas. Para mejorar la vida de las personas y de las organizaciones. Muy bien. Yo creo que ha sido justo 140. Debe ser. Debe ser por ahí. Debe ser. No, pero comentabas las distintas compañías. Yo creo que algo, desde luego, para Microsoft es un cambio grande, ¿no? Es el competition llevado al, yo creo que a las últimas consecuencias, ¿no? En cuanto a, en varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en liderar el diseño de la inteligencia artificial, ¿no? Donde lideramos con Google, con Amazon, con IBM, con el diseño. Y la autorregulación propia de lo que va a ser, porque los estados no están preparados para entender qué significa esto. Exactamente. Tiene un capítulo sobre cuándo irme y cerrar un partnership con Amazon, por ejemplo. Y cuándo no, ¿no? Y ahí, bueno... ¿Qué cambio para Microsoft esto, eh? O cuando, bueno, pues cuando ves a IBM como uno de nuestros partners gold en nuestra convención de partners, ¿no? O cuando ves que Alexa y Cortana empiezan a hablarse entre sí. O cuando ves esta colaboración con Google, con IBM, con Salesforce, con... Y con Tesla. Para diseñar la inteligencia artificial. Bueno, Pilar, muchas gracias por acogernos en tu casa, aquí a toda la familia ISDI. Y te felicito porque es una casa en la que se respira frescura y muchas ganas de cambiar el mundo. Pues muchas gracias a ti, Javier, y muchas ganas de trabajar con ISDI y de compartir esa frescura que yo creo que es mutua, ¿no? Es el papel que estáis jugando en la transformación de la formación y de la digitalización. Es fundamental y con muchas ganas de seguir la conversación. De esto te cojo la palabra porque se queda... Casi me la vas a coger. Me la vas a coger. Cogida queda, qué alegría. Cogida queda, qué alegría. Cogida queda, qué alegría. Cogida queda, qué alegría.